Muy bonito jueves, tengan todos ustedes un saludo hasta donde quiera que me hagan el favor de su atención. Hago este video para invitarlos mañana a que hagan sus altares de la Virgen de los Dolores. Mañana es Viernes de Dolores. Pero lo que más quiero decirles es que dentro de ocho días vamos a estar en vísperas del Viernes Santo y del Sábado de Gloria. Quiero que compren sus sirios, pero que los compren como debe de ser. Mira, tengo un video aquí en YouTube que se llama ¿Cómo se hace un sirio pascual o qué elementos debe de tener? Yo ya tengo aquí los sirios. Mucha gente me va a decir, mándeme uno padre, por favor, yo se lo pago. No puedo mandarlo porque la paquetería no nos permite ya mandar sirios. Fíjense, dicen que son elementos peligrosos. Esto no es divertido. ¿No es divertido? Esto es peligroso. Es muy peligroso. Pero bueno, compren sus sirios. Miren, yo ya tengo aquí listas mis cajas que voy a vender aquí en mi parroquia. Y quiero enseñarles cómo deben de comprar su sirio. Miren, aquí tengo este sirio. Este sirio que tengo aquí. Miren nomás. Está elaborado y está labrado. Eso es lo que yo quiero que vean. Miren, la cruz y el año y el cordero. Aquí está la letra alfa y la letra omega y la cruz. Y está muy hermosamente bello. Entonces, este es un sirio gordito. Pero también hay otro. Miren, tenemos este otro sirio que está más delgadito, pero también está igualmente labrado. A mí, yo, la gente de aquí de Acatlán son muy, son muy listos. Son muy, muy listos y muy trabajadores. Y todos los sirios nos los están preparando. Miren nomás este. Este ya no tiene el año porque está más chiquito. Obviamente, ustedes se los pueden poner de papel y no es necesario que se los pongan. Solo si el sirio es muy, muy grande, ¿no? Pero tiene la letra alfa y la letra omega, que son estas dos letras. Y tiene el corderito y tiene la cruz. Ojalá vean el video que hice el año pasado, que está aquí en YouTube y en Facebook. Creo que también, no me acuerdo ahorita, voy a ver si no lo vamos a subir. Y acá tenemos otro más chiquito todavía. Miren nomás, ¿eh? Más chiquito y delgadito. Entonces, estos sirios pues cuestan que 100 pesos, que 150, que 300. Depende del tamaño que cada quien quiera. Deben de comprar su sirio de acuerdo a cómo son ustedes. Si ustedes son personas que hacen mucha oración, pues un sirio más gordo, ¿no? Si son personas que rezan poquito, un sirio más delgadito. Y si son personas que no rezan, pues cómprense una vela de pastel y ya con esa tienen. Ahí la guardan todo el año. Las personas que tienen su sirio del año pasado, hay que prenderlo para que esta semana se acabe. Porque el sábado de gloria se bendicen los siguientes sirios, que son para el año 2022. Entonces, hermanos, preparen su sirio, prepárense espiritualmente. Y hay que buscar sirios no estampados. Cuidado. Miren, ¿qué hacen los comerciantes flojos? Compran una vela, así lisa, y imprimen una cruz de internet y se la pegan. Le ponen una calcomanía aquí. O una estampa muy bonita y dicen, ¡ay, el sirio! Eso no es un sirio, eso es una vela con una estampa. No compren esos sirios y díganles a los comerciantes que hagan el sirio como debe de ser. Yo sé que va a costar más caro. Un sirio elaborado como este, miren nomás qué hermoso. Vean ustedes cómo es, es cera, toda ella, el alfa, el año, la omega, el cordero, están elaborados. Entonces, bueno, un sirio así, obviamente, no va a costar tan barato. Va a costar más caro. Así que, hermanos, les invito a todos ustedes que se compren su sirio, como debe de ser, y que cuiden mucho, ¿no? Padre, aquí en mi parroquia están vendiendo unos de color azul o algo así. No importa, el color puede cambiar un poco. Se recomienda que sean rojos, se recomienda que sean rojo con dorado, con color cera. Y, bueno, ahorita ya de pura cera encontrarlos es complicado, pero que tengan un poquito de cera, aunque sean de parafina. Padre, mándeme uno. Ya les dije que no puedo. Si ustedes quieren venir a Catlán, aquí lo pueden comprar. Aquí hay mucha gente que labora sirios. Pero donde ustedes viven también hay personas que laburan sirios. Y hay gente muy cuidadosa. Búsquenle bien y van a encontrar. Y tener mucho cuidado. Hoy les van a vender gato por liebre. Les venden sirios con estampas, con cruces, pegadas, con papel. Eso no. Y tampoco hay que llevar una vela. Hay que llevar un sirio. El sábado de gloria, de pasado mañana, en ocho días, se bendicen los sirios pascuales. No velas. Las velas se bendicen el 2 de febrero, el día de la candelaria. Entonces, yo les invito, hermanos, a todos ustedes que compren su sirio. Donde ustedes, búsquenle. Tienen una semana para encontrar un buen sirio. Y lo van a encontrar. Pero hay que buscarle. Porque hay señoras y señores muy flojos. Que yo no sé, quieren que encontrarlos ahí a la vuelta luego, luego no. En todas las ciudades de México y del mundo, hay personas que elaboran sirios hermosos. Miren nomás qué precios. A mí me encantó este sirio. Bueno, entonces, que Dios los bendiga. Compren el sirio de acuerdo a lo que van a ocupar. Padre, explíqueme cómo se usa el sirio. Cómo se elabora. Para qué sirve. Tengo un video de más de media hora aquí en YouTube. Búscalo. Ponle sirio Pascual Padre José Arturo López Cornejo y lo vas a encontrar. Cuídense mucho. Buen provecho de su comida. Un saludo para todos. Hasta donde quiera que se encuentre.